A lo largo de este año con esta administración ha habido realmente un rescate porque finalmente la situación sigue ahí, está en daño, la afectación económica al instituto y no ha habido una inversión que realmente pueda hacer pensar que esto lo esté llevando a cabo. Bueno, el ejercicio presupuestal en el año 2019, aprobado por el Congreso del Estado, fue de 3.120 millones de pesos. Para este año se aprobaron 2.953 millones de pesos. Esa diferencia restante entre el presupuesto de 2019 y 2020 será aportada por la administración del Instituto de Pensiones del Estado, por lo que pudo recaudar de los adeudos de distintos ayuntamientos y algunos entes que tenían un fuerte rezago para poder cubrir sus adeudos con esta institución de seguridad social. Mientras tanto, y retomando las declaraciones vertidas hace muy poco tiempo por la directora o la licenciada Daniela Griego Ceballos, en este punto específico, en donde establece que para el 2020 está garantizado el cumplimiento de las responsabilidades de esta institución para con todos los derechohabientes, no tan solo para pagar puntualmente las pensiones y las jubilaciones, sino el otorgamiento de todas las prestaciones y los servicios de esta institución. Lo cual también se hace necesario señalar de que al final de cuentas hubo una reducción por parte del gobierno del Estado en el presupuesto para la seguridad social, es decir, concretamente para el Instituto de Pensiones del Estado. No es difícil poder señalar que de 3.120 aprobados el año anterior, este año al aprobarse 2.953 millones de pesos, hay una reducción de más de 160 millones de pesos. Por ello es preocupante, porque por supuesto que sea el compromiso que tiene esta administración hasta este año, pero ya estamos en 2020. Después de este año no hay un compromiso para solventar el total de las prestaciones a los trabajadores jubilados. Y bueno, aquí el riesgo, que han comentado ya algunos sindicatos, por ejemplo, es que vuelvan a tener que salir a las calles, y que no haya suficiencia económica para poder hacer estos pagos. Nosotros venimos proponiendo, por eso insistiendo en la necesidad de reformar la Ley 287 del Instituto de Pensiones del Estado, para que nos permita tener la tranquilidad, la certeza, la confianza para preservar esta institución de seguridad social. manifestando que primero hay que agotar el diálogo, sentándonos todas las partes, es decir, la Secretaría de Finanzas y Planeación, la representación del gobierno del Estado, la dirección del Instituto de Pensiones, la comisión que integre el Congreso del Estado, y por supuesto, la participación de todas las organizaciones sindicales y asociaciones civiles, para conjuntamente construir una propuesta, y superar con ello las observaciones que hizo la administración del gobierno anterior, y que finalmente terminaron en un veto a lo que ya había sido aprobado el 26 de julio del 2018, donde de manera unánime, con 42 votos a favor, todas las fracciones parlamentarias habían aprobado ya una reforma a la Ley 287. ¿Qué nos garantiza el tener una reforma a la Ley 287? En este momento está estancada, pero se puede rescatar. Y además, al sentarnos todos a la mesa, con generar nuevas propuestas, que nos permitan tener una visión de futuro a corto y a mediano plazo, pero además con una visión de carácter empresarial, porque lo que requiere el Instituto de Pensiones es el fortalecimiento de sus finanzas, y no solamente depender de lo que se otorgue de presupuesto, porque ahí se reduce la limitación solamente administrando recursos, se requieren inversiones, se requiere fortalecer las finanzas de dicha institución. Ahí hay 45 inmuebles que tiene la institución, y se tiene que analizar por parte del Consejo Directivo, la dirección y la aportación, y la opinión de todas las organizaciones, y de todos los derechohabientes, qué hacer para optimizar los recursos y fortalecer las finanzas de esta institución. Gracias.